Y esta es la onda de América Junior Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego América Junior De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Tú tienes peso de fuego, besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Y sigue la onda de América Junior para todo Chile De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor ¡Opa! 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 Llámame cariño cuando quieras, y en mi corazón super estarás Para ti, América Junior Llámame cariño si estás triste, llámame Amorcito si te encuentras sola, búscame Porque tú bien sabes que te quise y te amaré Hoy me encuentro mal, hoy me encuentro mal porque estás lejos, sufriré Lámame cariño cuando quieras, y dime 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 si me amas Porque tú bien sabes que te quise y en mi corazón super estarás Llámame, llámame, llámame cariño cuando quieras, búscame, búscame Porque en mi corazón super estarás Y para que lo sigas gozando, América Junior Llámame cariño cuando quieras, búscame, búscame Llámame cariño si estás triste, llámame Amorcito si te encuentras sola, búscame Porque tú bien sabes que te quise y te amaré Hoy me encuentro mal porque estás lejos, sufriré Lámame cariño cuando quieras, y dime 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 si me amas Porque tú bien sabes que te quise y en mi corazón super estarás Llámame, llámame, llámame cariño cuando quieras, búscame, búscame Porque en mi corazón super estarás Y para que te sigas moviendo y gozando Más América Junior Dime nena si me quieres, dime nena si me amas Dime nena si me amas Dime nena si me amas Dime nena mentirosa América Junior Mentirosa, mentirosa, mentirosa Eres una nena mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Eres una nena mentirosa Mentirosa tú ¡Sí! Oye mi amor, ya basta de juzgar Ya no quiero que me engañes, mejor dime la verdad Oye mi amor, ya basta de juzgar Ya no quiero que me engañes, mejor dime la verdad ¡Ah sí! Suavecita mentirosa Mentirosa mía Mentirosa, mentirosa, mentirosa Eres una nena mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Eres una nena mentirosa Suavecito ¡Ah sí! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Cuanta tristeza, cuantos engaños he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Estoy cansado de tus mentiras, de tu desamor Por eso hoy te lo vengo a dejar Parado, yo vendo un corazón Parado, yo vendo un corazón Parado, quien lo quiere comprar Parado, yo vendo un corazón Parado, yo vendo un corazón Parado, quien me quiere ayudar Cuanta tristeza, cuantos engaños he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Estoy cansado de tus mentiras, de tu desamor Por eso hoy te lo vengo a dejar Parado, yo vendo un corazón Parado, yo vendo un corazón Parado, quien lo quiere comprar Parado, yo vendo un corazón Parado, yo vendo un corazón Parado, quien me quiere ayudar Parado, yo vendo un corazón Parado, yo vendo un corazón De tus mentiras, de tu desamor, por eso hoy te lo vengo a dejar. Barato, yo vendo un corazón, barato, yo vendo un corazón, barato, quien lo quiere comprar. Barato, yo vendo un corazón, barato, yo vendo un corazón, barato, quien me quiera ayudar. Barato, yo vendo un corazón, barato, yo vendo un corazón, barato, quien lo quiere comprar. Siempre, siempre. Música Siempre, siempre. Si te veo llorar de penas, me vas a matar. Siempre, mi amor. Música Música Una lágrima más, tus mejillas cojó, tu carita se entristeció. Una lágrima más, en la arena cayó la ola, se la llevó. Música Tu botita de mar, tus ojitos color, tu carita se entristeció. Música Ay, qué pena me da, si te veo llorar de penas, me vas a matar. Música Y sigue, sigue bailando con América Junior. Música Y llegó el caracol. Música 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 Te llaman el caracol. Música Por lo lento y arrastrado, por lo lento y arrastrado, porque cuando sale el sol, te pones enamorado, levanta tus antenitas, avanza lanzando el reto. Música Te alargas y te recoges, para verte más coqueto, te alargas y te recoges, para verte más coqueto. Caracol, caracol, saca tu cachito al sol, caracol, caracol, y enséñales así tu amor. Caracol, caracol, ay, saca tu cachito al sol, caracol, caracol, y enséñales así tu amor. Música Chicas y chicos, a bailar en el beneíto con América Junior. Música Y moviendo, moviendo, suavecito y con alegría. Música Y con las palmas Música Corre que te atrapo chica, corre que te atrapo, que te atrapo, pa que tu bailes conmigo nada más. No, no te me escape chica, no, no te me escape, no te escape, no te escape, yo te como, yo no encontrarás. No, no tengo miedo, no, no te escape, yo te amo, no te escape, yo te amo, no 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 Y con las manos arriba y las manos abajo, todo el mundo bailando en un veleito. Música Mira como bailo chica, mira como bailo chica, tu lo sabes bien que como yo no yo estoy igual. Mira como bailo chica, mira como bailo chica, tu lo sabes bien que como yo no yo estoy igual. Mira como gozo chica, mira como gozo, no te vas en este capa chica, déjate atrapar. Mira como gozo chica, mira como gozo, no te vas en este capa chica, déjate atrapar. Eres mi coyote, eres mi coyote y este meneito contigo quiero bailar. Eres mi ternura y mi sabrosura y este meneito contigo quiero gozar. El meneito, 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 bipi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Borracho, borrachito, pasó mi día solito, borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Y sigue la onda de América Junior. Vamos todos los borrachitos. América Junior. Pasó mi día triste, borracho, pensando solo en ti. Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida, trato de olvidarme y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino. Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina. Borracho, borrachito, paso mi día solito, borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Borracho, borrachito, paso mi día solito, borracho, borrachito, tomando vino. Borracho, 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 bor Lo he notado en tu mirada, de tu amor no queda nada, ni de lo que ayer jurabas, de tanto que a mí me amabas. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pronto lo has olvidado? Voy a cerrar las puertas de mi corazón, y voy a ocultarte, ya me sé de mis olvidos. Y voy a cantar los versos de esta canción, hasta arrancar de mi pecho este amor perdido. Voy a cerrar las puertas de mi corazón, y voy a ocultar las llaves en el mismo olvido. Y voy a cantar los versos de esta canción, hasta arrancar de mi pecho este amor perdido. No podrás más engañarme, sé que tú quieres dejarme. Lo he notado en tu mirada, de tu amor no queda nada, ni de lo que ayer jurabas, de tanto que a mí me amabas. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pronto lo has olvidado? Voy a cerrar los versos de esta canción, hasta arrancar de mi pecho este amor perdido. Perdido. Voy a cerrar las puertas de mi corazón, y voy a ocultar las llaves en el mismo olvido. Y voy a cantar los versos de esta canción, hasta arrancar de mi pecho este amor perdido. Y para que te muevas, y te muevas, más América Junior. Amor que me hace sentir, amor que me hace suspirar, amor que me hace soñar, amor que me hace gritar. Cuando te veo pasar, moviendo y moviendo suavecito. Linda, linda, tu boca me fascina, linda, tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina. Linda, linda, tu boca me fascina, linda, dame un besito de tu boca, linda, que me provocas. Y no te hagas interrogar, bésame mi amor. América Junior Me puedes llegar a querer, me puedes llegar a adorar, me enloquece no saberte a ti, de tus besos yo quiero vivir junto a ti. Linda, linda, tu boca me fascina, linda, tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina. Linda, 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 tu boca me fascina, linda, dame un besito de tu boca, linda, que me provoca. Ay, linda, 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 tu boca me fascina, linda, tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina. Linda, 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 que me provoca. Amor es como un entro de la llave y pocos, del cielo que en estrellas y lo oír deseos, Deshojar una rosa ya es cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios, van desapareciendo, amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Amor es como un entro, cada vez hay menos, en los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo, de sábanas mojadas hablan las canciones, Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Amor es como un entro, amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Como los unicornios, van desapareciendo, amar y ser amado, estarse por completo. Un amor como el nuestro, no debe morir jamás. 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 Yo tengo una noche merita, biónica, sádica y erótica, bailándose con histérica, pálida, trébula y colérica. Yo tengo una noche merita, biónica, sádica y erótica, bailándose con histérica, pálida, trébula y colérica. Cuando le doy un beso, dice que bueno es queso, repíteme otro beso, mira que rico es queso. Mujer de cadera mágica, que mueve su cuerpo como máquina, mi amor parece una víbora, prítmica, víbula y carnívora. Mujer de cadera mágica, que mueve su cuerpo como máquina, mi amor parece una víbora, prítmica, víbula y carnívora. Cuando la llevo al baile, ella se vuelve loca, y dice tócame uno, y luego tócame otra. Yo tengo una noche merita, biónica, sádica y erótica, bailándose con histérica, pálida, trébula y colérica. Yo tengo una noche merita, biónica, sádica y erótica, bailándose con histérica. Me gusta como baila esa mujer, y mueve como máquina los pies. Me gusta como baila esa mujer. Yo tengo una noche merita, biónica, sádica y erótica, bailándose con histérica, pálida, trébula y colérica. Yo tengo una noche merita, biónica, sádica y erótica, bailándose con histérica. Me gusta como baila esa mujer. Y mueve como máquina los pies. Me gusta como baila esa mujer. Estoy cansado de tus mentiras, de tu desamor. Por eso hoy te lo vengo a dejar. Barato, yo vendo un corazón, barato, yo vendo un corazón, barato, ¿quién lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón, barato, yo vendo un corazón, barato, ¿quién me quiere ayudar? Y si no tienes dinero, te regalaré el corazón. ¡América Junior! Barato, yo vendo un corazón, barato, yo vendo un corazón, barato, yo vendo un corazón. Y siempre, siempre... Música Una lágrima más, tus mejillas mojó, tu carita se entristeció Una lágrima más, en la arena cayó la ola, se la llevó Tu boquita de mar, tus ojitos color, tu carita se entristeció Ay que pena me da, si te veo llorar de penas, me vas a matar Siempre mi amor América Chinior Música Una lágrima más, en la arena cayó la ola, se la llevó Música Tu boquita de mar, tus ojitos color, tu carita se entristeció Ay que pena me da, si te veo llorar de penas, me vas a matar Y sigue, sigue bailando con América Junior Y llegó el caracol Música Le echaba en el caracol, arrastrado y resbaloso Porque cuando sale el sol, te pones muy cariñoso Levanta tus antenitas, avanza lanzando el reto Te alargas y te recoges, para verte más coqueto Te alargas y te recoges, para verte más coqueto Caracol, caracol Saca tu cachito al sol Caracol, caracol Y enséñales así tu amor Caracol, caracol Ay, saca tu cachito al sol Caracol, caracol Y enséñales así tu amor Música Te llama en el caracol, por lo lento y arrastrado Porque cuando sale el sol, te pones enamorado Levanta tus antenitas, avanza lanzando el reto Te alargas y te recoges, para verte más coqueto Te alargas y te recoges, para verte más coqueto Caracol, caracol Saca tu cachito al sol Caracol, caracol Y enséñales así tu amor Caracol, caracol Ay, saca tu cachito al sol Caracol, caracol Y enséñales así tu amor Y enséñales así tu amor Caracol, caracol Y enséñales así tu amor Cesavi,물 y el aire Eres tú, no es así tarzan Bueno, espera más Questa, apagos No hay ni bien Espíritu al sol Ay, ay, ay Ay, ay Y esta es la onda de América Junior Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego América Junior De tu boca yo quiero besar Aquello beso dulce esté bien Y juntito contigo alcanzar Al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar Aquello beso dulce esté bien Y juntito contigo alcanzar Al bello paraíso del amor Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes peso de fuego Besa, besa de mi amor, por favor yo te lo ruego Y sigue la onda de América Junior Para todo Chile De tu boca yo quiero besar Aquello beso dulce esté bien Y juntito contigo alcanzar Al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar Aquello beso dulce esté bien Y juntito contigo alcanzar Al bello paraíso del amor Llámame cariño cuando quiera Y en mi corazón siempre estarás 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 Llámame, llámame, llámame cariño cuando quieras Búscame, búscame, porque en mi corazón siempre estarás Y para que lo sigas gozando, América Junior Llámame, cariño, si estás triste, llámame Amorcito, si te encuentras sola, búscame Porque tú ya sabes que te quise y te amaré Hoy me encuentro mal porque estás lejos, sufriré Llámame, cariño, cuando quieras Y dime, dime, dime si me amas Porque tú ya sabes que te quise y en mi corazón siempre estarás Llámame, llámame, llámame cariño cuando quieras Búscame, búscame, porque en mi corazón siempre estarás Y para que te sigas moviendo y gozando Más América Junior Dime, nena, si me quieres Dime, nena, si me quieres Dime, nena, si me adoras Dime, nena, mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, 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 mentirosa Eres una nena, mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Oye mi amor Oye mi amor, ya basta de jugar Ya no quiero que me engañes Mejor dime la verdad Oye mi amor, ya basta de jugar Ya no quiero que me engañes Mejor dime la verdad Así, suavecita, mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Eres una nena, mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Eres una nena, mentirosa Suavecito Así Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Cuanta tristeza, cuantos engaños he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Estoy cansado de tus mentiras, de tu desamor Por eso hoy te lo vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, yo vendo un corazón Barato, que no quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, yo vendo un corazón Barato, que me quiere ayudar Cuanta tristeza, cuantos engaños he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Estoy cansado de tus mentiras, de tu desamor Por eso hoy te lo vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, yo vendo un corazón Barato, que no quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, yo vendo un corazón Barato, que me quiere ayudar Barato, yo vendo un corazón America Junior Cuanta tristeza, cuantos engaños he sufrido Por un amor que me apagó, tomando vino, tomando vino No podrás más engañarme, sé que tú quieres dejarme Lo he notado en tu mirada, de tu amor no queda nada Ni de lo que ayer jurabas, de tanto que a mí me amabas ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pronto lo has olvidado? Voy a cerrar las puertas de mi corazón Y voy a ocultar, ya me sé en el mismo olvido Y voy a cantar los versos de esta canción Hasta arrancar de mi pecho este amor perdido Perdido No podrás más engañarme, sé que tú quieres dejarme Lo he notado en tu mirada, de tu amor no queda nada Ni de lo que ayer jurabas, de tanto que a mí me amabas ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pronto lo has olvidado? Voy a cerrar las puertas de mi corazón Y voy a cantar los versos de esta canción Y voy a cantar las llaves en el mismo olvido Y voy a cantar los versos de esta canción Hasta arrancar de mi pecho este amor perdido 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 Y para que te muevas, y te muevas Más América Junior Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te veo pasar Moviendo y moviendo suavecito Linda, linda Tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda Tu cuerpo me domina Dame un besito de tu boca, linda Que me provoca Y no te hagas interrogar Bésame mi amor América Junior Me puedes llegar a querer Me puedes llegar a adorar Me enloquece no saber de ti De tus besos yo quiero vivir Junto a ti Vamos Linda, linda Linda, linda Tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda Tu cuerpo me domina Linda, linda Tu boca me fascina, linda Dame un besito de tu boca Linda que me provoca Ay, linda Ay, linda Linda, linda Tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda Tu cuerpo me domina Linda, linda Linda, linda Tu boca me fascina, linda Dame Chicas y chicos A bailar el meneíto con América Junior Y moviendo, y moviendo Suavecito y con alegría Así El meneíto 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 Bip El meneíto El meneíto El meneíto Bip El meneíto Bip El meneíto El meneíto El meneíto 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 Bip Bip Y con las palmas Así Y con las palmas Quiero bailar No, no tengo miedo No, yo no me escapo Este meneito Contigo quiero gozar El meneito El meneito El meneito Bipi El meneito Bipi El meneito El meneito El meneito 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 Bipi Y con las palmas Arriba Y las manos Abajo Todo el mundo Bailando El meneito Mira como bailo chica Mira como baila chica Tú lo sabes bien que como yo no yo estoy igual Mira como baila chica Mira como baila chica Tú lo sabes bien que como yo no yo estoy igual Mira como gozo chica Mira como gozo No te vas y no te escapas chica Déjate atrapar Mira como gozo chica, mira como gozo, no te vas, no te escape chica, déjate atrapar Eres mi coyote, eres mi coyote y este meneito contigo quiero bailar Eres mi ternura y mi sabrosura y este meneito contigo quiero gozar El meneito, el meneito, el meneito, bipi, el meneito, bipi, el meneito, el meneito, el meneito, 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 bipi Bipi, 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 bipi Bipi, bipi Bipi, 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 bipi Norte y sur, cordillera y costa, bailan con América Junior Así mi tía es triste, borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica, presumida Trato de olvidar y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mi tía solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mi tía solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Y sigue la onda de América Junior ¡Vamos todos los borrachitos! ¡Ya! América Junior Paso mi tía es triste, borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica, presumida Trato de olvidar y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mi tía solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mi tía solito Borracho